Como dijimos que fue muy bueno el primer tiempo de Martínez, en Unión vale destacar el trabajo de Pobleto y Colón. Arriba García Guerreño. Oh, está volteado. A ver Vegetti, afuera. Roja para Vegetti. Por el golpe en el rostro de García Guerreño. Tiene la tensión rápida para García Guerreño. Roja para Pablo Vegetti. Bueno, el duelo de toda la tarde. Sujeción va, sujeción viene. Advierte Lustro que hay una agresión, por eso roja directa para Vegetti. Otra vez Colón se queda sin un futbolista en un partido. Lo echaron a Ledesma el partido anterior. Y ahora se va Vegetti. No le sobra nada a Colón. Vamos a ver si tiene razón Lustro. Y lo acomoda arriba. Está bien expulsado. Está bien expulsado Vegetti. Porque el brazo se utiliza como impulso muchas veces. Pero aquí se utiliza para agredir a quien lo venía a marcar. Por eso el árbitro correctamente le saca roja directa a Vegetti. Bien expulsado. Es el cuarto futbolista en el campeonato. Expulsado en Colón. Ahora sobre el 9 el ex DJ San Carlos.